Álvaro de la Madrid, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Gracias, igualmente, igualmente. Bueno, el gobierno no parece muy receptivo al mensaje de que al hijo no, ¿no? No, no, porque le ha nominado, lo viene defendiendo, y bueno, están los compromisos que anoche dijimos, hablamos en la marcha del Frente de Tribunales, nosotros le estamos convencidos porque hicimos una denuncia judicial el 29 de diciembre, 29 de diciembre, nos ha jugado federal número 2, de Sebastián Ramos, y le dijimos que investigara, porque en la Argentina, desde el 2019 al 2023, hubo un pacto de encubrimiento e impunidad, y llegado por Carlos Salines, para que los funcionarios procesados del quimedismo no rindieran cuenta y se escaparan de la justicia, y consideramos que pagaban los elementos, llevamos las pruebas, indicamos cuáles eran las situaciones que creíamos que hacían que el ministro de justicia, Julio Nibarona, estuviera convalidando y empujando ese pacto de encubrimiento e impunidad, que el hijo viene a coronarlo, viene a prolongarlo, y viene a ejemplificarlo. El hijo llega a la corte, en un entendimiento del gobierno, con el quimedismo, para garantizar impunidad, por las fechorías del pasado, y por las que pueden venir. Por eso que el gobierno señala, casi de manera vergonzosa, que el hijo es un buen juez, el presidente ha dicho que llega un hombre que expresa las ideas de la libertad a la corte. Y la verdad que hay que dejar de bastardear la palabra libertad, porque la libertad no es impunidad, no justicia, la libertad es, por el contrario, división de poderes y justicia. Sin justicia no puede haber libertad en la Argentina. No, bueno, a ver, el tema de la cuestión de la justicia es un tema absolutamente pendiente de esta construcción democrática de algo más de 40 años. No hemos encontrado un modo afortunado de tener un esquema judicial que sea aprobo, que sea en líneas generales, por supuesto, después siempre diremos, estarán las excepciones, las buenas personas, los deseosos de que todo transcurra como corresponde, pero el hijo quizás es el botón de muestra de algo que está muy, pero muy mal. Sí, pero déjame decirte cuando hablas de botón de muestra, que es muy bueno, muy buena esa frase, yo lo dije anoche en el acto, más allá del hijo, no podemos dejar de observarlo, ni hacérselo saber a los argentinos, porque por ahí desconocen el tema, el hijo es la punta de un iceberg que esconde la voluntad del gobierno a través del Ministerio de Justicia y del ministro Junio Libarona de tener una justicia adicta y caricaturesca, como fue con el menemismo que Nomen llegó a nombrar a su amigo y a su socio de un humilde estudio jurídico de La Rioja, presidente de la corte, como Kirchner que llegó a la locura de poner a Carlos Zanini de presidente de la corte en Santa Cruz, por eso que no hubo ningún condenado por corrupción en Santa Cruz, y nosotros en la impugnación al hijo hemos recusado a Junio Libarona y lo explicamos muy bien anoche, Junio Libarona no puede estar al frente como lo está hoy del proceso de selección de jueces, porque vos fijate, el estudio Junio Libarona ha defendido a notables narcotraficantes y se ha dedicado a defender políticos corruptos desde la década de los 90 con Amira Soma hasta la causa de los cuadernos, y le tuvo un derecho del mundo a ese estudio jurídico de especializarse en la defensa de narcotraficantes y políticos corruptos. Ahora, no puede estar a la vez del otro lado del mostrador y ser quienes estén armando las nominaciones de los centenares de jueces, fiscales y defensores que tienen que cubrirse en todos los jugadores federales de la Argentina. No puede Julio Libarona llevar adelante ese proceso, y en el del hijo tampoco. Ha sido defensor del hijo en causas de corrupción del juez que estaba investigado por enriquecimiento ilícito, y además yo le tengo imputado en mi denuncia penal que te decía de diciembre. Entonces, estas cosas son hechas muy graves. Imagínate que hubiese pasado en el primerismo. Hoy hay un silencio de una parte importante de la dirigencia política de lo que era Juntos por el Cambio, vamos a decirlo así, y también del periodismo, que no están diciendo nada de este tema, y es igual o más grave que cuando Cristina desconocía los fallos de la Corte, avanzada por el Consejo de la Magistratura para que no sea juez un miembro. Bueno, ahora está pasando un episodio del mismo tenor de gravedad. Y parece que los argentinos no aprendemos porque se hace un silencio cómplice, hay una escandalización táctica en la Argentina. Y la verdad es que es increíble que después de 20 años de kirchnerismo estemos pasando por estas situaciones de vuelta. Sí, bueno, pero estamos en una especie de rulo enorme, ¿no? Digo, parece que hubo que tener cuatro años de Alberto para entender de qué se trataba, ¿no? el factor comprensión está un poquito chamuscado en nuestra conciencia colectiva. Anoche la gente que se congregó que la verdad no fue un número tremendamente significativo, pero fue bastante gente, y más teniendo en cuenta que se largó a llover, que el clima no acompañó, pero me dejó la tranquilidad, no alcanza, uno sabe, tiene experiencia, pero por lo menos pude advertir que la gente que estuvo en la convocatoria tiene muy claro lo que se está jugando, fue emocionante porque hay gente que nos entregó impugnaciones hechas por ciudadanos comunes para que nosotros lo presentemos con María Eugenia Calerico, porque estuvieron circulando cómo hacerlas, son escritos más o menos sencillos, pero hay que fundarlas, y nos entregaron 92 impugnaciones en ciudadanos comunes que todavía la vamos a presentar porque esto hay tiempo hasta el 10 a la mañana, las dos primeras horas, y bueno, eso es, también lo quiero destacar, porque eso habla de que no todo está perdido, hay ciudadanos que están comprometidos, que tienen muy claro lo que nos estamos jugando con estas cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, yo creo que el ciudadano de a pie en un número importante la tiene clara, el asunto es que acá hay una enorme cantidad de jugadores institucionales con poder que están mirando para otro lado, por eso que el gobierno que sabe quién elijo, que se hace el distraído, hay una línea cuando el presidente dice, faltando, la verdad, bueno, sabe quién quien encarceló a Boudou fue el hijo como si fuera un palarín de la lucha contra la corrupción, la verdad que el hijo no encarceló a nadie y solamente montó un show cuando ya no gobernaba el kirchnerismo contra un Boudou en decadencia y en pijama, pero no hizo lo mismo con la otra cara de la moneda, que era Silvio Infran, la causa de Old Fund y el hijo siempre corre con el caballo de comisario, es decir, siempre incluso en sus fans está agradando al poder, por eso el hijo le es confiable, porque el hijo le garantiza el megafraude de IPS para pagarle al grupo más riesgo que no se, 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 y le garantiza un montón de negocios subterráneos que muchos funcionarios de este gobierno, menemistas, funcionarios que estuvieron en el menemismo, y bueno, se regolean porque están viendo un nuevo plan de negocio y una ola privatizadora que van a llevar adelante y que eso va a generar porque lo van a hacer a las apuradas, porque pretenden malvender empresas con tal de decir que eso va a terminar con el déficit, eso va a terminar en un gran planteamiento judicial y bueno, para eso quieren al hijo y a los hijos, ¿no? Es muy dramático todo eso. Sí, ciertamente, es un trago amargo que toca pasar. Bueno, te agradezco muchísimo, buena jornada, muy amable, mucha suerte. Muy amable, un saludo grande para todos. Bueno, vamos a seguir nosotros en un breve instante, nada más. y, vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video.